Se vienen los regalos y se van preparando Y esta es cumbia Y con sabor a norte Y para Merlin Y como lo baila Eric Cuarro Y el amigo Papi La más loca de Líder Y la familia Barrantes como lo goza Salud, salud Y la familia Barrantes como lo goza Salud, salud Gracias por ver el video.